Si vives en una región aislada o a la que solo se puede llegar por carreteras en mal estado, sabes lo importante que es tener buenas carreteras. Además de proporcionar un transporte seguro a los residentes, las carreteras son agentes importantes para el desarrollo de regiones y países. Ya sea ayudando a aumentar el flujo de turistas, permitiendo que se instalen nuevas empresas o que fluya la producción, las carreteras son una parte fundamental de la infraestructura de cualquier país. Y no es de extrañar que Estados Unidos, China o Alemania tengan grandes tramos de carretera en su territorio. Pero para un pequeño país de Europa, la construcción de una carretera de apenas 165 kilómetros, prevista para cortar el país de punta a punta y ayudar al desarrollo, se está convirtiendo en una auténtica pesadilla. Hoy, Montenegro, este pequeño país, tiene un tramo de autopista que figura entre los más caros del mundo. El préstamo que el país pidió para financiar la obra está afectando gravemente a la economía local y el país corre el riesgo de tener que ceder partes de su territorio para pagarla. Pero, ¿por qué realizar un proyecto tan caro en un país tan pequeño y pobre? ¿Quién prestó el dinero para la obra y amenaza ahora con apoderarse de parte del país? ¿Y por qué este proyecto se ha convertido en escenario de una disputa geopolítica? El sueño de construir una autopista capaz de atravesar todo el territorio de Montenegro es antiguo. De hecho, es incluso más antiguo que el propio país. Durante gran parte del siglo pasado, Montenegro formó con otros cinco países Yugoslavia, un bloque comunista similar a la Unión Soviética. Tras la disolución del bloque en la década de 1990, Montenegro permaneció unido a Serbia y en ese momento surgieron las primeras ideas de unir la ciudad portuaria de Var, en el sur de Montenegro, con Belgrado, la capital del país que entonces se llamaba Serbia y Montenegro. La unión duró hasta 2006, cuando la mayoría de los montenegrinos decidió en un plebiscito separarse de Serbia y fundar Montenegro. Con la independencia, Milo Dukanovic, un político local que tenía ya un gran poder en la región desde principios de los 90, se convirtió en el gran líder nacional, ocupando los cargos del primer ministro y presidente durante muchos mandatos. Para Milo, la construcción de la autopista seguía siendo importante porque mucho más que integrar Montenegro con Serbia, conectaría al país con Europa. De este modo, el puerto de Var podría aumentar el volumen de carga y la conexión entre el sur más desarrollado y el norte más pobre ayudaría a reducir la brecha. Si nos fijamos solo en el tamaño de Montenegro, es difícil imaginar que sea tan complicado construir un proyecto así. El país es uno de los más pequeños de Europa, con una superficie menor que la ciudad de Sevilla en España. Y con una carretera de apenas 165 kilómetros, es posible cruzar Montenegro de norte a sur. Sin embargo, los problemas empiezan a hacerse más evidentes a medida que nos acercamos al país y analizamos su geografía. Con un territorio cubierto de montañas y valles, construir carreteras en Montenegro es una tarea complicada. Y hasta hace poco, las carreteras a las que estaban acostumbrados los montenegrinos eran así. La famosa carretera Serpentine con 30 curvas cerradas y un solo carril muestra lo difícil que es desplazarse por el país. Con carreteras así, los trayectos cortos llevaban horas por no hablar de los riesgos. El problema es que superar tantas pendientes en un trayecto corto encarece la construcción, ya que hay que construir muchos puentes y túneles. Y esto ha quedado claro para el gobierno de Montenegro desde el principio, cuando el gobierno del recién creado país encargó estudios para analizar la viabilidad del proyecto. Según The New York Times, en 2007 un estudio realizado por una empresa francesa indicaba que el volumen de vehículos que pasarían por la autopista no justificaría su construcción. El informe también señala que años más tarde, en 2012, un nuevo estudio, esta vez realizado por una empresa británica, indicó que el coste del proyecto sería demasiado elevado debido a la orografía del terreno. Estos estudios llevaron a la Unión Europea y a otros inversores a negarse a financiar el proyecto. Pero el proyecto implicaba mucho más que dinero y pronto apareció una parte interesada en financiar las obras. Montenegro y los países de la región estuvieron durante mucho tiempo en el centro de la disputa entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Con el final de la Guerra Fría, la influencia en la región de Montenegro, conocida como los Balcanes, pasó a ser disputada por la Unión Europea, aliada de Estados Unidos y Rusia. Sin el interés de estos países por financiar la obra, el sueño de construir una moderna autopista a través del país parecía quedarse en papel mojado, hasta que China anunció en 2013 el proyecto de construcción de la nueva Ruta de la Seda. Con este proyecto, el gigante asiático pretendía no solo crear una infraestructura global para su comercio exterior, sino también aumentar su influencia en el tablero geopolítico. Y a diferencia de otros países que suelen evaluar las ideologías de sus gobernantes e incluso imponer reformas para conceder préstamos, China invierte sin tantos requisitos, al menos inicialmente. Este escenario hizo totalmente posible la construcción de la autopista A1 y el sueño de años ha empezado a tomar forma en 2014, cuando Montenegro firmó el acuerdo con el banco estatal chino Exim Bank of China. En virtud del acuerdo, el banco chino prestó casi mil millones de dólares para la construcción del primer tramo de 41 kilómetros. Las obras comenzaron finalmente en 2015 y pronto quedó claro que la autopista podía convertirse en un gran problema para el país. A cambio de prestar el dinero, China exigió que las obras fueran realizadas por una empresa china, y la China Road and Bridge Corporation fue elegida para llevar a cabo el proyecto. La constructora, como ocurre tradicionalmente con las empresas chinas, prefirió traer a sus propios empleados en lugar de contratar mano de obra local, lo que generó indignación porque en la práctica es una forma de llevarse el dinero prestado a China. Otro punto planteado en diversos reportajes, como este de portal France24, es el daño causado por las obras al medio ambiente. Durante la construcción de la autopista, la empresa constructora no tuvo el debido cuidado con la eliminación de los restos de la obra, y según una ONG local, el vertido de restos de hormigón en el río Tara ha matado prácticamente a todos los peces que existían en el río y ha dejado una gran cantidad de contaminación que debería tardar años en desaparecer. Desde el punto de vista técnico, este tramo de 41 kilómetros es el más difícil, porque en esta corta ruta el desnivel oscila entre los 63 metros sobre el nivel del mar al comienzo de la carretera, cerca de la capital, Podgorica, y los más de 1.100 metros en Matesebo, donde termina la carretera. Además de la fuerte pendiente, la región montañosa, como ya he mencionado, complica considerablemente las cosas, y solo el 40% del tramo puede construirse de forma convencional. El resto, unos 24 kilómetros, tuvo que construirse utilizando túneles y puentes. En total, hay 16 túneles y 20 puentes, algunos de los cuales son muy largos y muy altos, como el puente de Morácica, de 950 metros de largo y 165 de alto. La previsión inicial era que la carretera estaría terminada en mayo de 2019, pero esta fecha se ha modificado varias veces, y la carretera no se inauguró finalmente hasta 2022. Analizada desde el punto de vista práctico, la obra es un éxito incuestionable, ya que ha reducido a solo 30 minutos, un trayecto que antes duraba hora y media. El gran interrogante sobre la autopista es el aspecto económico y el impacto que su construcción podría tener en el futuro de Montenegro. Pequeño y montañoso, Montenegro tiene, naturalmente, una población reducida, que según datos del año 2021 es de aproximadamente 678.000 habitantes. Si dividimos el precio de la autopista a pagar a partes iguales por cada habitante, los ciudadanos de Montenegro tendrían que pagar cada uno aproximadamente 1.500 dólares. Teniendo en cuenta que el salario mínimo allí es de 575 dólares, cada residente, independientemente de su edad, tendría que trabajar durante casi tres meses y donar todo su sueldo al gobierno para poder pagar la autopista. Pero como las cosas no funcionan así, Montenegro ya ha empezado a tener dificultades por las obras. Aunque haya que pagar un peaje de 3,50 euros para circular por la autopista, el volumen diario de unos 6.000 coches no basta para pagar la deuda. Según los estudios, tendrían que pasar por la autopista unos 27.000 vehículos diarios para que la operación quedara amortizada. El elevado coste, equivalente a casi el 20% del PIB de Montenegro, ha aumentado la deuda del país, que era de alrededor del 60% antes de las obras, a casi el 90%. Para cumplir el compromiso, el gobierno ha tenido que subir los impuestos y recortar gastos en otros ámbitos, como la sanidad y la educación. Y más les vale pagar, porque según el contrato firmado, China podría acabar siendo propietaria de partes del país. Aunque China no exige tanto para prestar dinero como la Unión Europea u otras entidades como el Fondo Monetario Internacional, sí vincula el contrato a sus intereses. En el acuerdo con Montenegro, por ejemplo, el gobierno chino ha determinado que cualquier desacuerdo o disputa debe resolverse en los tribunales chinos. Y si no se devuelve el préstamo, China puede embargar las infraestructuras de Montenegro. Según el contrato, China podría elegir entre ferrocarriles, centrales eléctricas e incluso el puerto de VAR, que según algunos informes es el principal objetivo chino, para dar al país el control de un puerto con acceso a gran parte del continente europeo. El acuerdo de préstamo también ponía en peligro a Montenegro porque estaba denominado en dólares estadounidenses. Al adoptar el euro, pese a estar fuera de la eurozona, el país no pudo protegerse de las fluctuaciones del tipo de cambio, y la apreciación del dólar provocó en ocasiones un aumento de la deuda en la moneda del país. La delicada situación de Montenegro sirvió para que la Unión Europea abriera los ojos e intentara frenar el avance chino y también en los Balcanes. La organización medió en un acuerdo entre Montenegro y cuatro grandes bancos para proteger al país de la volatilidad de los tipos de cambio, lo que debería generar algunos ahorros. La construcción de la autopista parecía inicialmente un excelente negocio y aunque no fuera viable desde el punto de vista económico, podría servir para el crecimiento y el desarrollo del país. Sin embargo, más de diez años después del inicio de su construcción, solo se ha terminado un tramo de 41 kilómetros que une la capital con un pueblo de menos de 100 habitantes. El país necesita aún otros mil millones de dólares para construir los otros dos tramos y disponer realmente de una autopista que conecte todo el territorio. Además, para que funcione según lo previsto, Serbia necesita construir un tramo que una su capital con Montenegro, algo que no hay garantías de que pueda hacerse. De momento, la carretera solo ha servido para dar a Montenegro el título de una de las autopistas más caras del mundo, que no conecta nada con ninguna parte y que debería llevar al país a hacer grandes sacrificios para pagar el préstamo. Si te ha gustado este vídeo, seguro que te gustará este otro sobre la autopista más cara del mundo que Francia está construyendo en una isla. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.